No necesiten pasearme ya, ya hay un clipper en YouTube, ¿qué coño a ver? Les quería contar la versión de los hechos, pero mierda ¿Cómo me utilizo el mando? Dale al botoncito ese de abajo Ah, micro aquí, vale, sí, sí, lo tengo, ya está Ya estoy silenciado Oh, Dios Eh, a ver Ah, estaba en directo en ese momento A ver Se me ha caído, chavales Vale, sí, dice Zayn a las 10 y 44 ¿Cuál es tu origen? A lo que Miguel pone la idea de PS4 y Miguel Y yo ya con lo del origen ya me lo voy a venir Y pongo Zayn, jugamos en PS4 Bueno, no me jodan, pensé que era en PC Y ya está, y así ha sido la historia de cómo Zayn no estará hoy O sea, es que es de coña, tío, es que es de puta coña, tío Entonces, ya está, a lo mejor Zayn nunca más De hecho, a lo mejor nunca podrá jugar en la encara Porque no sé si tiene PS4 o no, o capturadora o algo así Pero es que es real, o sea Llevo una semana diciendo en el grupo, chavales Este día, Play 4, a ver si os podéis jugar Explicando un poco todo, ¿no? Mira, ya ahora se entera, tío Mira Es de coña, tío Pues nada Está mutilado, pero a la que entres Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, no puedo sacar el PS4 De la nada, ¿no? Pero Tranquilo Ampeter, tranquilo Tranquilo Yo lo tengo todo bajo control Mira, yo me he rehusado durante años a comprarme Play Porque yo sabía que no lo necesitaba, no iba a usarlo Y es por eso que no tengo Yo venía de jugar el FIFA del Pro Clubs Pero con el PC He hecho hasta un torneo de PC Del juego Y Yo pensé que iba a ser lo mismo No sé En mi inocencia Pensé Bueno, pues será en PC Que es lo más fácil Todos tienen una PC Conectas tu mando a la PC Y se juega Supongo que será así, ¿no? Se me ocurrió O sea, en ese momento Pues en mi mente estaba ahí Inocente, claro, ¿no? Inocente No pregunté porque asumí Asumí porque, claro Había tenido un torneo de FIFA Pro Clubs En donde todos mis amigos peruanos estaban en PC Todos los de México estaban en PC Y yo no sabía que Se podía también jugar con el PC4 Pequeño y gran detalle Sin embargo Sin embargo Ampeter No os preocupéis No os preocupéis Yo voy a conseguir una Play 4 Ya sea comprándomela O pidiéndole a un amigo que me la preste Pero tú tranquilo Vos sé tranquilo Yo nervioso Vos sé tranquilo Yo nervioso Por favor, no flipéis ¿Ok? No flipéis Yo voy a conseguir una PC4 De donde sea Ah, PC5 es Ah, PC5 Ya estamos en el 5 Ah, es PC5 ya No es PC4 Que ya van en el 5 Mierda, recién me entero Bueno, PC5 No sé qué mierda estoy diciendo ¿Capturadora? Pues nada Yo tengo la capturadora de Tengo dos PCs Tengo capturadora Es solamente quitar el HDMI Y ponerlo al Play